Pensar en vida extraterrestre es tan increíble como aterrador. El afán de encontrar a alguien en otro planeta nos ha llevado a preguntarnos si estamos solos en el universo. Conocemos una parte muy pequeña de todo lo que nos rodea, por lo que la existencia alienígena es más probable de lo que imaginas. En este video te mostraré los signos más claros de la vida en Marte. Aunque el rover Perseverance solo ha estado dos años en Marte, ya consiguió algunos hallazgos inesperados. ¿Hay o alguna vez hubo vida allí? Esa es la pregunta que los científicos se hicieron durante décadas, pero recién ahora tenemos la tecnología suficiente para intentar averiguarlo. Los últimos descubrimientos del robot incluyen materia orgánica, lo que indica que el cráter G0 que probablemente albergó un lago y el delta que desemboca en él, tuvo entornos potencialmente habitables hace 3.500 millones de años. Eso no es lo único, pues una de las cámaras tomó fotografías de un objeto de color claro que algunas personas compararon con un manojo de cuerdas. Otras filmaciones son impactantes, ya que parecen revelar a seres humanoides más desarrollados de lo que se suponía. La teoría actual de los expertos es que si alguien vive en el planeta rojo, debería ser una forma microbiana que se adapte a las terribles condiciones de la superficie. Y entonces, ¿cómo explicaríamos esto? Dado que Marte es muy fácil de observar cuando está cerca de la Tierra, los primeros astrónomos notaron las manchas en la capa exterior. Hoy sabemos que se trata de cambios estacionales en el medio ambiente de los polos del planeta. Cuando el sol calienta las zonas de hielo de los casquetes con el inicio de la primavera marciana, allí se forman geyseres de dióxido de carbono y polvo oscuro de grano grueso. Estas nubes se disparan primero hacia el cielo y poco después se asientan nuevamente en la superficie. Al final se forman manchas o salpicaduras en forma de abanico. Cuando los telescopios mejoraron considerablemente en el siglo XIX, los expertos vieron este fenómeno con mayor claridad. Sin embargo, en ese momento se pensaba que eran signos de vegetación variables. En la mente de la gente, surgió la idea de que la vida en Marte era similar a la de nuestro mundo. Tiempo más tarde, aparecieron teorías sobre que allí había océanos, tierra y posiblemente formas alienígenas imposibles de describir. Aproximadamente 80 años después, la humanidad ya pudo enviar las primeras ondas espaciales al planeta rojo. Esto ocurrió porque las personas se sintieron casi inspiradas por la idea de un Marte viviente. Otras tuvieron miedo de lo que habitara allí. Lo importante era conseguir una comprobación visual y saber que estábamos en peligro. Antes de eso, los científicos ya habían intentado establecer contacto por radio con posibles seres inteligentes. Sin embargo, nunca llegó una respuesta. Finalmente, en 1976, la misión Viking 1 transmitió las primeras imágenes de la órbita marciana. ¿Se vio algo fuera de lo normal? En el transcurso de la exploración, el retrato de un mundo desértico seco se hizo más aparente que un espacio lleno de agua y vida, como se había especulado. Sin embargo, la sonda también envió fotografías que nadie esperaba. El punto principal fue la cara de Marte. Hablamos de una estructura de una roca en la región de Sidonia, que sin duda, se parece a un rostro humano. Otras formas extrañas que se revelaron fueron pirámides y estructuras rectangulares. La evidencia de edificios y monumentos creados artificialmente fueron razón suficiente para que la NASA enviara a la Mars Global Surveyor para un examen más preciso en 1996. Al poco tiempo, llegó la decepción para los ufólogos. Las nuevas imágenes mostraron la cara de Marte desde diferentes perspectivas. Fue claramente reconocible que el supuesto rostro en realidad era una formación rocosa, y solo el ángulo de visión y la incidencia de luz generaron la ilusión óptica que tanto temor había causado. ¿Qué ocurre con todo lo demás? Los otros fenómenos también podrían explicarse por efectos similares y las consecuencias de la erosión natural. Pero no todos los ufólogos están convencidos y no se cansan de intentar detectar signos extraterrestres en el planeta rojo. La red también está llena de fotografías y grabaciones que provienen de las ondas espaciales modernas. Incluso, hoy los internautas afirman haber reconocido los huesos de un gigante. De vez en cuando también aparecen seres animales y nuevos rostros marcianos. La cuestión sobre si hay o no hay agua en Marte ocupó a los investigadores de la misma forma que el problema de aclarar las aparentes estructuras. ¿Cuál es la verdad? Parecía estar claro que la atmósfera rojiza era demasiado delgada para permitir que se forme líquido superficial. La presión del aire también es muy baja, pero se sospechaba que el agua podría existir en capas más profundas de roca, en formas de lagos u océanos subterráneos. Hace varios años un estudiante encontró de manera accidental evidencia de goteos salados que ocurren estacionalmente en el cráter Hill. ¿De dónde vino esto? ¿Y por qué aparece solo en ciertos momentos? La respuesta sigue siendo un misterio. Es posible que el planeta empuje líquido desde el interior hacia arriba cuando su superficie se calienta. De esta manera, se podría decir que el mundo está sudando. Gracias a la misión europea Mars Express, la existencia de agua finalmente pudo ser probada en 2018. Usando un georradar, se descubrió un lago de unos 20 kilómetros en el polo sur, que está congelado bajo una enorme capa de hielo. Empleando los datos proporcionados por la sonda Mars Express, los científicos construyeron una imagen completamente nueva del pasado de Marte. Hace al menos 3.600 millones de años se dice que el sitio tenía un clima cálido y húmedo, con numerosos lagos y vías fluviales. Esto podría explicar la rareza de las depresiones marcianas y otras estructuras superficiales. Solo más tarde desapareció la atmósfera, y más tarde, el mundo se secó. Esta explicación cambia todo lo que pensábamos. La misión Viking 1 ya entregó pruebas en la década de 1970 que apuntaban a residuos orgánicos. Sin embargo, los exámenes de laboratorio demostraron que esas formaciones también se pueden generar de manera puramente química. Actualmente, los investigadores buscan microorganismos como algas primitivas o bacterias simples. Después de todo, estas formas de vida establecieron alguna vez la base de la existencia de lo que conocemos hoy en la Tierra. Una roca de Marte nos proporciona nuevas esperanzas. Llegó a nuestro suelo en forma de meteorito y fue encontrada en la Antártida en 1984. Pasaron varios años hasta que los investigadores estadounidenses creyeron que habían hallado rastros de bacterias fósiles en la piedra. Más tarde, se pudo probar que también es posible la aparición de estructuras químicas similares. Durante su misión, el rover Curiosity demostró la existencia de los llamados tiófenos. Se trata de hidrocarburos complejos que casi siempre son de origen orgánico, al menos en la Tierra. Aquí los podemos hallar en el alquitrán y el petróleo. Entonces, ¿puede haber una relación? La realidad es que no sabemos nada específico. A pesar de ello, existe una creciente evidencia de que el planeta rojo pudo haber sido alguna vez un lugar habitado y cubierto de maleza. Si miramos los pronósticos para la Tierra, los expertos retratan una imagen muy similar en el futuro. Las rocas, la arena y los desiertos no dejarán mucho de nuestra antigua cultura. Nos habremos mudado ya a otro sitio. Si Marte es la mejor alternativa, debemos esperar que no lo hayan ocupado antes. Luego de ver los signos más claros de la vida en Marte, dime, ¿piensas que ese planeta tiene espacio para nosotros? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. ¡Gracias!